¡Ey! ¿Cómo andas? Pasó algún tiempo hasta volverte a ver Mírate un poco, no podés andar así Tan revolgado no podés vivir Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Nuevas historias seguro tendrás Y algunos bondis por solucionar Cuántas veces te expliqué Que no des tu corazón Para que jueguen al rugby con vos Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Son las seis de la mañana Y me estoy yendo a trabajar Sin embargo vos Fantasmeando por ahí Y como el dos de oro Perseguido en madrugadas Atravesando esa ventana Color gris Desafiando amaneceres Y confiado en la gilada Te sentís un superhéroe Con el alma de cartón Grande será la decepción Cuando te enteres Nene Que de esa forma no podés vivir Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio Dale un corte a la noche Dale un corte a tu vicio ¡Gracias! ¡Gracias!